¿Cómo va, Ike? No, 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 no. ¿Cómo va, Ike? ¿Qué pasa, Ike? ¿Qué pasa, Ike? Es que hay que meterlo por atrás. Un poquito, un poquito. Tene el ojo, ah. A ver, por el pari. Ya, yo. Tío. Acá, usted y yo no podemos correr. Dejamos acá para acá, Debbie. Sí, Debbie. Usted y yo juntos no podemos correr. Dale para allá. Alcanza ahí tú, ah. Sí, lo que es para él. Chao. Chanta, aguanta, güey. Chanta, aguanta. No, no, no. No, 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 no. Se va en tu casa. Sí. Sí. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno, bueno! No, 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 no. Aquí tiene la palindica. ¿Tomás, dónde estás? Tomás. Ay, estás viendo. Velo, ya está. Se está poniendo las almendras. ¿Qué pasa? Uy, uy, que viene, uy, que viene el caballo Una negra, una negra que trajo Vito aquí de Valentín Esa llegó a también, si es verdad, que caía ¿Se acuerda, Vito? ¿Se acuerda, Vito? Se acuerda, eh, ¿qué va a estar? ¡No! ¡No! ¡Eh, Raúl, no vaya bien peñado! ¡Raúl! Yo voy para allá abajo, para allá abajo. Ahí abajo, para allá abajo. Yo voy ahora. ¿Y con qué me dejaste eso? La de Ola es mi. ¡Ya me maté! ¡Voy bien! ¡Vale! ¡Ale, a la ida! ¡Pasé! 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 ¡Ya pensé lo que no pesé ahorita! ¡Pasé! 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 ¡Habez! ¡Pasé! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Ahí está bien! ¡Qué carateca! ¡Qué carateca! ¿Lo viste como tirarlo? ¡Ahí está bien! ¡Ale, carajó! ¡Mira cómo se vea! ¡BRAVO! 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 ¡Vamos! Bueno, que se le quite esa brama. Bueno, para mí me trajeron esta. ¿Eso es macho? ¿Qué? ¿Un patrillo? ¿Ya pueden montar lo que no va a hacer? ¡No haciná! ¿Qué? ¡No haciná! 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 ¡No, haciná! ¡Vito! ¡No haciná! ¡No haciná! ¡No haciná! ¡Luz! ¡No haciná! ¡¡No haciná! ¡Jeán, que vaya a desarmar! ¡Ah! 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 ¡Voy de aquí! ¡Elo! ¡Ah! ¡Está! 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 ¡A la feb, ¡ah! ¡Oh! ¡Ajo! ¡Ay, no! ¡No, no, no! ¡Por qué Dios! ¡Ayú! ¡Ayú! ¡Pati, que te pegue! ¡Cito, cuidado, ah! ¡Ayúdame la huella! Así le pegó el coloradón de sapra, pero se cayó, quiso hacer ahomar así. ¡Ayúdame! Y se la puso en toda la nariz, cayó fuerte con el labio y le tapó la nariz en el labio. 12 puntos y la más quidera la nariz por dentro y 14 la denba. ¡Ya! Cuánto menos, como una obra. ¡Ayúdame, sapra fresca no daba estar! ¡Cuánto menos! ¡Ayúdame! 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 ¿Qué? ¿A quién? ¡Ah! 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 Pero se cayó así, le quiso coger la vereda y jaló la pata y se la atravesó aquí, le tapó la nariz y el labio. 12 puntos la nariz y 14 en el labio. Quedó atendido con una obra. ¡Ah! 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 ¡Ah!